Bienvenidos invocadores al último actualizando del año. En este primer parche de pretemporada llegan cambios a objetos, runas y dragones. En cuanto a los campeones, Ivern, Camille y Kled fueron los elegidos para subirse a la balanza. En contenido nuevo, es hora de que desempolven sus mejores vestidos y trajes porque fuimos invitados a una fiesta exclusiva en Knox Vegas junto a 7 nuevos aspectos gallardos. En eSports ya tenemos toda la información de dónde se jugará Worlds 2022 y Latinoamérica está en la lista. Para finalizar, la comunidad estuvo bien ocupada con Arkane y no mostrarán el fruto de su inspiración. ¿Listos? ¡Empecemos! Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Los Main Ivern están protestando en todos lados porque su amado árbol hace tiempo que no encuentra su lugar dentro del meta. La cantidad de maná que terminaba utilizando para limpiar la jungla lo dejaba atado de manos. O bueno, ramas. Para que pueda crecer como es debido y llevar su inocencia a los carriles, ahora los rocosos le otorgan mucha más experiencia que antes. Camille se beneficiaba demasiado de las navajas suizas que tiene como piernas. Un escudo, un aturdimiento y recuperación de vida que la convertían en una pesadilla a la hora de los intercambios. Por eso se redujo el daño que realiza su W y se le subió al enfriamiento de la E para que no pueda aturdir con tanta frecuencia. Si bien Kled es luchador, es muy frecuente verlo armado como tanque y esto es por cómo interactúa su guerra de vida con la de Skarl. Como este cascarrabias debería ser más propenso a buscar peleas desde temprano, la vida que Skarl tenga contará como vida base para Kled y no como bonus. Para compensarlo, se aumentó la vida base de Skarl, además de reducir el enfriamiento a su W y su E. Los nuevos objetos enfocados a magos están haciendo desastres en la grieta, especialmente con los campeones que se benefician más del poder de habilidad que en varios casos hacían un daño descomunal. En esta versión, Arco Axiomático, Corona de la Reina Fragmentada e Impulso Cósmico fueron debilitados para ponerlos a la par de los otros objetos de magos, con los que ya no deberían poder ganar partidas en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de la popularidad de sus hermanos, Báculo del Arcángel comenzó a juntar polvo en el rincón de la tienda. Para hacerlo viable sin modificarlo, se reduce su costo por 400 piezas de oro. Manto del Ocaso se creó como una alternativa al relicario de los Solari, pero pareciera que lo reemplazó porque se volvió rápidamente la única alternativa. Para que no deje en las sombras a los demás objetos de soporte, se reduce la bonificación de daño que el objeto entrega hacia enemigos inmovilizados. Algo similar al caso de Manto del Ocaso le pasó a Conquistador. El cambio a cadencia letal dejó a esta runa muy popular y al pobre Conquistador aplastado en el olvido. Para que ambas opciones sean viables, ahora Conquistador entrega mayor cantidad de fuerza adaptable por cada acumulación y se aumentó la duración de esta bonificación. Y hablando de Roma, ahora le toca el regaño a la cadencia letal. Los campeones cuerpo a cuerpo salieron demasiado beneficiados de los cambios en esta runa, mientras que sus contrapartes de alcance, todo lo contrario. Para traer balance, se reduce la velocidad de ataque que entrega a los campeones cuerpo a cuerpo, mientras que se aumenta la que entrega a campeones de alcance. Aumento glacial se convirtió en una opción muy sólida para tanques por el grado de control que les ofrece durante las peleas. Como la runa no debería ser exclusiva para un rol, se redujo la ralentización base que provoca y se aumentó la tasa de escalado según el daño de ataque y poder de habilidad del campeón. Después de los cambios que he recibido hace unas versiones y con la llegada de la pretemporada, Depredador se volvió tan fuerte que no permite respuesta alguna de parte de sus oponentes. Para darle una oportunidad a los rivales de escapar, se reduce la velocidad de movimiento que entrega la runa y ahora tarda más tiempo en alcanzar dicha velocidad. Riot se entusiasmó de más con los beneficios del alma de la dragona Kimtek, pero al mismo tiempo no le dio tanto amor a las bonificaciones recibidas al matarla. Para balancear esto, se aumenta el daño que entrega la bonificación del dragón, mientras que al obtener el alma, se revive por menos tiempo y se realiza menos daño. Por el contrario, los beneficios del alma de la dragona Hextech están bien balanceados, mientras que la bonificación recibida al matarla era un tanto desalentadora. Ahora, cada bonificación ofrece más aceleración de habilidad y velocidad de ataque. Nox Vegas promete ser un lugar paradisíaco. Hermosos y gigantescos resorts, casinos lujosos y costosas fiestas en clubes nocturnos exclusivos. Pero no todo lo que brilla es oro. Si uno conoce a la gente correcta, se abren las puertas de un mundo oculto, donde el tráfico de una sustancia tan ilegal como poderosa llamada Vitae y las crudas peleas por el poder entre organizaciones son monedas frecuentes. Los invito a conocer a los protagonistas de la alta sociedad de Nox Vegas. Draven es el personaje más odiado por los casinos de Nox Vegas, pero el más amado por los que buscan diversión y drama. Viste un traje con textura de escamas y detalles en el verde vibrante característico del Vitae y al volar sus hachas giratorias, se ve en el suelo un emblema serpentino. Durante su vuelta a base, se sirve una bebida de Vitae mientras hace lo que mejor sabe hacer, ser el centro de atención. Tras la fachada de su club nocturno, El Vacío, Mal Sahara administra las operaciones de tráfico de Vitae en Nox Vegas. Los efectos de todas sus habilidades llaman la atención por las formas, partículas y sonidos, destacándose su Q, en la que dos serpientes emergen de la tierra para disparar proyectiles y también sus entes del vacío, que están moldeados como gemas verdes acorazadas. Se dice que Le Blanc puede colarse a cualquier fiesta de la ciudad y que la han visto en dos lugares al mismo tiempo. La gran influencia de Le Blanc solo es comparada con la elegancia de su báculo, que porta una rosa verde furiosa. Las marcas de su Q y su W tienen diseños florales y en el regreso a base la vemos disfrutar de un concierto privado cantado por la misma ilusión de su pasiva. Como copropietario del casino resort Wuhu, el maestro Yi ha sido anfitrión de un sinfín de celebridades que pasaron por Nox Vegas. Su espada está construida con una gema verde y un recubrimiento metálico de formas onduladas y resplandece en una mezcla verde y cian al estar activa su E. Al regresar a base, lo vemos haciendo piruetas con un recipiente de vitae, del que finalmente sale una serpiente brumosa. Cuando uno piensa en Resort Solari, lo primero que se le viene a la mente es el rostro de su exponente más mediática. Leona lleva a las fiestas de cocktails un traje blanco con detalles en plata junto a su escudo del amanecer, que está decorado con formas sinuosas y una gran gema central verde que brilla al utilizar su Q. Al regresar a base, Leona se pone cómoda en un sillón mientras juega con un recipiente de vitae en el medio de una balacera. Oculto manejando los hilos de poder de Nox Vegas desde su hotel La Sombra, llega un set con mucho estilo y un gran número de nuevas líneas de diálogos e interacciones que sorprenderán mucho a sus rivales. El sonido, los efectos y las animaciones son tan lujosos como su traje, al igual que su regreso a base, donde vemos una pizca de los efectos de la sustancia vitae y el glamour que rodea a este empresario ninja en la alfombra roja. Como presidente del Hotel Yamarada, Brandt observa toda la ciudad desde el punto más alto de Nox Vegas. Brandt luce un corte moderno que hace resaltar su brillante cabellera verde y una máscara plateada que le da ese toque de ricachón misterioso. En la animación de regreso, se sirve un trago de vitae desde el balcón de su penthouse. En su edición prestigiosa, Brandt cambia el verde por violeta y los detalles de su traje se vuelven dorados, al igual que los efectos y las marcas que dejan sus habilidades, como el caso de su W, donde vemos al inicio las formas elegantes de esta línea de aspectos y durante la explosión final, una nube de brillos color oro. Arkane llegó a su fin y el jurado ya seleccionó a los ganadores de leyendas del cosplay. Conozcamos a estos increíbles artesanos. Kokua trajo a la vida a V con un impresionante despliegue de materiales y técnicas. Lo mejor de todo, sus guanteletes Atlas tienen mecanismos internos que permiten mover los dedos. Hanami presentó a su Jinx de forma impecable. Su excelente representación y puesta en escena solo se equipara al nivel de detalle que le puso a sus armas. Zinx es un personaje bastante difícil de recrear, pero no para Manny Dusk, que se valeó de una prótesis muy bien moldeada y una armadura pintada con un grado de detalle que hasta el químico loco la felicitaría. Chisero es cosplayer emblemática de Jinx y de los concursos de Riot y nunca decepciona. En su versión Arkane nos sigue deleitando con el gran nivel de manejo de materiales y goma eva. Nova trae una Poppy Hextech con un enorme martillo que se ilumina, una peluca finamente estilizada y toda la actitud de una heroína demasiana. La confección es una técnica que lleva mucha paciencia y cuidado. Twisted Grace hace parecer fácil este arte con la calidad y el manejo de las telas con lo que les dio vida a Caitlyn Arkane. Los jueces quedaron deleitados con el ingenio y el cuidado que Yaku le colocó a los accesorios de su cosplay. El dorado del uniforme de los protectores de Piltover brilla a la luz y muestra un excelente manejo de la pintura. Maleha eligió a Heimerdinger y cuando planeó el cosplay se aseguró de representar correctamente las proporciones de un jordle y le dio una expresión viva al rostro de Heimer a través de una adecuada utilización del pelaje sintético y otros materiales. Las fotos de Kenown nos muestran que se fue literalmente a Sound para ponerse en la piel de Tryndamere Kimtec con un sorprendente manejo industrial y original selección de los materiales. Bane Hunter optó por la Caitlyn clásica y a través del preciso uso de la acuerina, goma eva y telas varias, logró plasmar la elegancia y la actitud de la sheriff de Piltover en un entorno más que apropiado para ella. Podrá haber terminado Worlds, pero ya tenemos novedades de las sedes para el próximo año. Norteamérica recibirá a los equipos de LOL de todo el mundo en cuatro sedes distintas a lo largo de los tres países que se volverán anfitriones. ¿La mejor noticia? Finalmente, Latinoamérica por primera vez en la historia será sede de Worlds con nuestra querida Ciudad de México para los play-ins. Así como escucharon, el hogar donde se juegan las partidas de la LLA, el estadio de eSport Arts Pedregal será testigo de la pelea por llegar a la fase de grupos. Eso quiere decir que vamos a poder alentar a nuestro equipo latinoamericano como locales. Una vez que se definan los equipos de la fase de grupo, estos competirán en Nueva York para luego viajar hasta Toronto, Canadá a disputar las semifinales. Por último, ambos equipos finalistas regresarán a Estados Unidos y pelearán por el derecho de levantar la Copa del Invocador. Tan solo con dar estas noticias ya me dan ganas de que llegue Worlds el año que viene para poder estar ahí junto con nuestro representante. Bueno, Invocadores, otro año de Actualizando ha llegado a su fin y yo debo despedirme ya que este fue mi último episodio como presentadora. Fue un hermoso recorrido donde tuve el placer de hacer dos de las cosas que más amo. Hablar de League of Legends y conectarme con ustedes. Estoy muy contenta que pude mostrar mi entusiasmo con los nuevos contenidos, la escena de los eSports y presentar los trabajos de nuestra talentosa comunidad. Gracias de todo corazón por esta oportunidad y por el apoyo que recibimos durante todo el año. Pero bueno, dejando el drama de lado, no se preocupen que seguramente nos veremos más adelante. Yo soy Caripzo y esto fue Actualizando.